¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarle a todas las suscriptoras y suscriptores. Les mando un abrazo entrañable y como ustedes pueden ver, estoy aquí apreciando esta belleza. Estamos en la casa del Renado. Estoy aquí con nuestras guías, Brenda, Selena y... ¿Delmo? ¡Kevin! Bueno, ahí podemos ya empezar a ver. Ahí está mi amiguita que ya se me ha ido. ¿Cómo se llama? ¿Alpacas, venados? Aquí tenemos alpaca, venados y por favor se ayuda a la cámara un poquito más aquí. A ver si puedo, si puedo yo. ¡Ay, mira qué bonito! ¿Este es un macho, no? Sí, macho. Solo los machos tienen los conejitos. ¡Ah, solo los machos tienen los conejitos! Bueno, aquí tenemos conejos. Me perdí. Ya hice, mire, mire, mi hijo, por favor. ¡Ay, qué bonita! No tengo zanahoria, pero ya voy a conseguirme. También acabé de ver unos hermosos pavos reales. ¿Qué más tenemos aquí? La emu, la segunda ave más grande del mundo después del avestruz. La emu. ¡Ah, ya! Por aquí no está, ¿no? Ahora mismo. Ah, ya. Está ya, si la podemos... Voy a ir, voy a estar un poquito cerca. La comió como me dice. ¡Emu! Bueno, y hoy aquí, aquí estamos mirando. Aquí hay también bastante, bastante turista. Vamos a ver, esta es la emu, la ave más grande del mundo, me han dicho. Sí, ay, madre, que le piso al conejito. Aquí, aquí estamos. Aquí estamos. Con esta hermosa... ¡Uy, qué bonita! Ya, 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 no he hecho nada. No he hecho nada. Gracias, hija. Gracias, mi amor. Y así le doy y no me hace... Y me decide. ¿Seguro? Sí. Ahora, ahora. A ver. ¡Ay, madre mía! Mi amor, hasta ahí nomás llegué. Bueno, voy a seguir buscando dónde tengo los pavos reales para hacerles la toma y poder compartirles a ustedes. Bueno, espero que este video sea de su agrado y si es así, por favor, me regalan un me gusta, activan la campanita, se suscriben a este canal y pueden ver muchas bellezas como les puedo presentar esta maravillosa creación de Dios. Alabado sea el Señor por todo esto. Gracias, gracias por poder compartir. Acompáñenme, voy en busca de los pavos reales. Bien, continuando con la visita, aquí a la casa del venado podemos ver estas maravillosas especies que son el pavo real. Miren qué belleza. Bueno, había otro por aquí, eran tres, pero los podemos ver. Yo nunca he tenido la experiencia de estar tan cerquita de ellos, pero aquí tenemos esta maravillosa vista de los pavos reales. Bueno, vamos a continuar mirando otras especies de animalitos. ¿Me acompañan, por favor? Bueno, y continuando, como les digo, miren esta belleza. Aquí están de los pavos reales hembra y macho. Espero no haberme equivocado, macho y hembra. ¿No? Bueno, son pavos reales, ¿no? Y quiero hacer una corrección, les decía, de la avestruz que vimos ahí abajo. No era la primera, es la segunda ave más grande del mundo, ¿no? Bueno, por favor, cualquier error, me disculpan. Estoy tan emocionada, viendo tan cerquita los animalitos. Es que también tengo un poquito de temor. Bueno, vamos, continuamos un poquito, mirando más novedades. Continuamos, estoy alimentando aquí a este hermoso cerdito. Miren qué lindo. Creo que ya perdí el miedo. Bueno, mientras no me muerda. No te acabes que tengo que alimentar el resto de animalitos. Vale, continuamos. Ahora mismo estoy aquí con mi amiga Danielita. Saluda, mija. Manda un saludo a mis suscriptoras y suscriptores del mundo entero de la Gruta de Maya. Dales un saludo a la Gruta de Maya. A ver, mija, venga. Desde la Gruta de Maya. Saludos desde la Gruta de Maya. Aquí, visitando la Casa del Venado. Aquí, visitando la Casa del Venado. Bueno, para que vean, es que a mí me gustan no solo las plantas, las flores, los animalitos, también los niños. Venga, vamos a ver si le vamos a alimentar aquí a esta hermosa llamita, ¿no? Él se llama Paco. Paco se llama, ven, Paquito. Es una alpaca, no es llama. Es una alpaca, perdón, el corrijo. Es una alpaca, es una alpaca. Las llamas, los yamingos, son los otros más grandes que usaban los incas para montar. En América tenemos cuatro especies de camellos, guanacos, picuñas, llamas y estas son alpacas. También hay otra cruza, por ejemplo, esa de allá es una cruza entre alpaca y llama. Entonces, se sale un guarizo. Esto es más largo, más largo. Muchas gracias a la información aquí de aquí. Encantado, un gusto, darles información. Muchas gracias. Esto es un sitio para los niños, para que aprendan esto. Sí, muchas gracias. De que los animales no son agresivos y son muy delicados. Sí, eso veo, y sobre todo la belleza de los pavos reales jamás se ha podido estar tan cerquita, pero es algo hermosísimo. Ah, cuando hay solcitos, los pavos reales salen y abren su cola aquí entre las personas que son delicados. Yo estoy encantada. Ah, qué bueno. Qué bueno, gracias. Hasta pronto. Un saludo a la Gruta de Maya, diga usted. Un saludo a la Gruta de Maya desde la Casa del Venado. Bienvenidos aquí. En Cayambe, Ecuador. Así es. Gracias. Ya. Bueno, y continuamos. Estoy alimentando aquí a Paquito. Miren, qué hermoso. Creo que viene justo a la hora del almuerzo. Oh, perdón. Perdón. Ya. Bien, vamos a dar una última toma y me despido para todos ustedes desde esta hermosa naturaleza. Un abrazo entrañable. Se me cuidan mucho. Que mi Dios me los bendiga. Y hasta pronto. Un nuevo video. Y ahora mismo les paso a indicar unas bellas flores que hay por aquí. Hasta pronto. Bueno, y continuando. A mí me encontré con un amigo. ¿Sí? Sebastián, ¿te llamas? Sí. Sebastián, da un saludo a la Gruta de Maya. Para todo el mundo. Te están viendo. A ver. Saludos. Desde la Gruta de Maya. Desde la Gruta de Maya para los seguidores que me están viendo. Y que vengan a visitar estos lugares bellos. Muy bien. Escuchen ese mensaje de este niño. Ahora vamos a alimentar aquí. Venga. A darle, dale el alimento. Sí. No tengas miedo, mi amor. Yo ya perdí el miedo. Ay. Ni tanto. Vale. Hasta pronto. Despídete. Hasta pronto. Chao. Ya. Voy a despedirme ya desde la Gruta de Maya con estos hermosos amiguitos, estos niños que son una bendición de Dios haberlos encontrado. Son una alegría de la vida, de la familia. Y sobre todo, qué lindo encontrarlos. A ver, vamos. Una, dos, tres. Saludos desde la Gruta de Maya. Alcen la manito. Alza la mano. Eso. Adiós. Chao, chao. Hasta pronto. Eso. Gracias. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!